Elena, así que a partir de ya estamos trabajando, pero no vamos a cobrar. El estudio que ha hecho Intermonofsfan, que habla de 52 días, que las mujeres deberían de dejar de trabajar para no seguir aumentando la brecha salarial. O también está, como lo calcula la Unión Europea, que dice desde el 3 de noviembre. Claro, es que hay muchas cosas que explican la brecha, pero que haya motivos, tipo como la jornada, que las mujeres trabajábamos más a jornada parcial, eso no justifica que cobremos menos, que haya causas que lo expliquen, no quiere decir que las mujeres tengamos que cobrar menos en salarios medios. Claro, y también podemos hablar de qué factores influyen en la brecha salarial, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, se podría hablar de la categoría profesional y el tipo de sector, que son factores determinantes en la brecha salarial. Normalmente las mujeres trabajan en categorías profesionales inferiores, donde por lo tanto se cobra menos, o en sectores de producción, donde también se cobra menos, por ejemplo, el sector limpieza o el sector servicios. Bueno, ya sabes que hablamos mucho del acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, el cuarto ANC, donde hemos llegado al acuerdo de que no puede haber ningún salario mínimo de convenio por debajo de los 14.000 euros de aquí a 2020. Y como bien tú ya sabes que muchas veces lo habéis denunciado, las mujeres son las que en muchas ocasiones, en su mayoría tienen salarios y trabajan en sectores donde los salarios están por menos de esos 14.000 euros. Así que con este acuerdo pretendemos que nos ayude a combatir la brecha salarial.